You blocked me on Facebook Hey buenas a todos aquí ZonaRandom y en esta ocasión les traigo el primer gameplay de Part 2 Type 1 Ojo que la verdad a mi me gustó más que nada por la ciencia ficción y todo lo que trae no sé Me gusta mucho este tipo de temas y creo que la mayoría también Y bueno se me ocurrió ya que lo descargué grabarlo y ver que tal va con todo Cualquier cosa, si quieren el link del juego que yo descargué, bueno de donde yo lo descargué Pues comentármela en el video y yo en el segundo gameplay se los dejaré en la descripción Y bueno comencemos esta nueva partida Bien no me deja en modo difícil, yo quería el difícil pero no me deja, bueno bueno, entonces vayamos a normal Dice que era nueva, si ya la estuve probando para ajustar controles y todo ese tipo de cosas Y bien a ver veamos que tal nos va en este juego Dice Cuando te cae de poca salud usa los ataques salto para atacar y huir Perfecto Para realizar los saltos veloces y de gran alcance cargue el salto barra espaciadora y suelta el botón en cuanto caigas del salto anterior Bien disculpe que le iba un poco mal, es que la pantalla esta muy pequeña, por alguna razón me sale pequeña pero bueno Evitar daños te permite regenerarte, busca un lugar tranquilo para restablecer parte de tu salto Bien continuemos Comenzamos con el trailer, bueno no trailer, inicio del juego Mira el taxi no esta muy caro eh Bien 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 Ok Despejado Me encanta el estilo post apocaliptico, no se como que se ve muy genial Mi nombre es Alex Merce Soy la causa de todo esto Me llaman asesino, monstruo, terrorista Soy todo eso Fuuu Ah se me recuerda a Hit Esa mirada, esa mirada va Yo lo voy a la calle y me cajo de miedo Vale Me gustan las gráficas Si se necesita un control un poquito potente, no mucho pero Tres semanas Hace tres semanas alguien debe ver un virus y tal en Penning Station Me desperté en un manmorre Ahora cazo, mato, consumo y me transformo Voy a averiguar quien me ha hecho esto Y pagará por ello Chan 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 Tres nubes a tierra Que va, negativo Socorro Ayúdenme Quieta No te muevas Me encantan esos tipos de zombies, virus, futuristas Que ya no... Son el clásico zombie que camina normalmente Ataque Vale, el trailer se ve genial Uff, headshot Acabamos, en marcha Tu, conmigo Y ella Uff 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 Se la mataron Hacia él Corran, corran La verdad Que no se vea Madero de tratar a ver El intro Ayúd Sólo hubo muchos detalles No es verdad No es tan detallado el juego, o sea, lo que vino, eh... Cuálgame Dios. Si hay mucho detalle, sí, va a ser un poquito feo, pero bueno, sigamos. Y el otro tipo, donde quedó, y vuestro oficial enemigo, sentió un escopo. Si hubiera tres, no será necesario. Cambio de forma. Bien, acaba el inicio. Ya queremos jugar. Perfecto, cargando. Yo acá, bien, bien pro. Objetivo de la misión. Objetivo. Mata al personal militar. Ok, ataca con este. Ataca el de atrás. Ah, salió el duro. Contra el duro. Eh, tú no te muevas. Ah, está. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No, ¿qué tenemos de acá? O sea, lo estoy listo. Uy, mira. No, espérate. Si no, eso no es oficial. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Me falta así. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ahí está. Que yo sepa, también puedo tomar armas. Uy, ¿qué es eso? Mira, a ver, ven acá. Que parte mayúscula. Es esto, bien. Vamos para allá. Vale. Vamos al siguiente salto. Vamos por el siguiente. Encima el taxi. Objetivo completado. Bien, vamos por el siguiente. Me lo arrebataron todo. Ellos son los responsables. Cambiamos de forma. Y pagarán. Hacemos salto épico. Ataquemos épico. Matemos al personal militar. Ay, espérate. Voy a atacar. Ataca, ataca, ataca. Bien, entonces, ese poder no lo sabías. Si quieres escapar por acá. Ataca. Tú no te vas a escapar. Ahí está. Soldado abatido. Soldado abatido. Atacamos de forma épica. Ahí está. Un simple golpecito. A ver, espérate, espérate. Tomemos esto. Esto, ándale. Apecí, espérate. A ver, esa balanza, así ya. Bien, que me falta, que me falta. Allá. More. Supongo que soy el único tipo que utiliza armas en este juego. Pero bueno. Objetivo completado. Bien, sigamos avanzando. Con permiso. Paso. Paso saltando. Acabé un pro. El siguiente salto. Otro salto. Me toca contra tanques. Veamos que puede hacer este Alex contra los tanques. Mira, otra transformación. Ahora tengo las brazas de Quick. Bien, hagamos esto lo más épico posible. La destructiva. Espérate, señora. Atacamos por los aires. Ah, caído, letal. No, y si le caisiera el tanque también sería mejor, ¿no? Vale, levántate. Un segundo punto. Destruyelo, destruyelo. Hasta el siguiente tanque. Ah, destruido. Eh, ya, nada más eso. Espérate, el taxista. No, espérate. El taxista está haciendo su trabajo. Vale, sigamos avanzando. Uy, ¿cómo es eso? Mira, uy, puedo hablar. Mira, llegaron otros como yo, pero más feas. Vale, ¿ahora qué nos transformamos? Ay, eso es. Ahí voy a sacar una... Una super espada. Eso me recordó a este full metal. Vale, ¿quiénes son mis enemigos? Uy, tú eres el enemigo. ¿Qué dijiste, es verdad? No, hay cárceles oficiales, no, bueno también sí, pero... Estos, mi amor, creo que son estos. Atájalo, atácalo, uno, dos, tres, un poco atamos a su hijo. Ah, hay golpeado. Ahí está, uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno. ¿Me mataste? Ah, rayos, malditas bombas. Vamos, uno, dos, ataque combinado. No, deja al señor. Pobre señor, lo he perdido por la mitad. Eh, sí lo he perdido por la mitad, eh. Vale, 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 por esto, está listo. Uno, uno, dos, fusión. Tres, cuatro, cinco, seis, me atropellan. Me atropellan, no, no, no me atropellan. Mira, acá hay otro. Ah, destruyelo, destruyelo, bien destruido. Eso no sé por qué se viene a meter aquí, saltemos. El humo no me deja ver nada, supongo que ustedes tampoco. Bien, me faltan uno, vayamos tranquilamente para allá. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, según eso me faltan dos. Creo que salte de más. Aquí está el humo. Tengo la vida, 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 tengo la vida. Corre por atrás. Toma el asusto. Apuntamos. Y disparamos. Muerto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Es ese? ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Ahí está! Objetivo completado. ¡No! ¿Por qué me siguen atacando a mí? Bueno, bueno, ya. Dos misiones y no sé qué más comentar. Porque es un... ¡Ortel! Enviar el pelotón de asalto. Código de utilización 00. Otel. Fuerza de asalto de prioridad entrante. Cambio. Mira, me llaman a toda la armada, el ejército, la marina. Y todos juntos. Objetivo completado. Objetivo de la misión. Consuma el comandante. El comandante está por allá. ¡Vamos! Fu, fu. Vamos a hacerlo otra vez para volar. ¡Uh! ¡Estoy volando! ¡Soy Superman! ¡El oficial es mío! ¡Mierda, estoy destaque! ¡Ahí está! ¡Ah! Se acaban hasta acá. Bien pro contra el oficial. ¡Oh, espéte nomás! No, no, no. Fuería no tan pro. ¡Cómo vamos! ¡Ah, está en cámara lento! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡He dicho! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡En marcha! Es hora de acabar con esto. Eso me recuerda a una película. Creo que era de Final Fantasy. No, creo que no. Bueno, sigamos viendo que más hay que hacer. Me encanta por el tipo de gráficos. Solo que sí un poco de... Mucho caos por todos lados. Pero bueno. ¿Qué se le va a pedir? Más historia. Veamos. Veamos. Sea&Shaw. Compramos tak-tak-tak. ¿Y ahora qué? El último responsable de todo esto muere esta noche. ¿Te sientes preparado? ¿Te sientes preparado? No sé para esto Esa fue como que la introducción al juego Bien, veamos si hacemos una o dos misiones más A ver qué es lo que nos depara Cargándolo Bien, cargándolo 18 días antes Bien, por ahorita dejaré lo que son Toda la historia Para ver qué es lo que pasa Y si no les gusta, pues ya nos acercamos por ejemplo A ese tío lo conozco Ya, pues ahora parece que no Se llama Mercer Alex J Familia más cercana Mercer Dana A ¿Es su mujer? Ni idea ¿Crees que tendrá algo que ver con el sujeto de prueba de tal? No lo sé, ni ganas Ni ganas como ni quiero saberlo Tú pásamela 8 milímetros Empecemos con haciendo esto ¡Está vivo! ¡Arguémonos! ¡Cagando leche! ¡Que vengan las fuerzas especiales! ¡Vieron! ¡Se cagaron! ¡El susto! ¿Qué? O sea, este sigue vivo O sea, es Hulk No, no, es Wolverine Es Wolverine Pero como que con una adaptación Geo... 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 Biológica, más bien Geo... Geo... Respiración pesada Geo... 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 Ah, es un helicóptero ¿Vendrá el presidente a verme? Venga en marcha, en marcha, en marcha, captúralo vivo o muerto, bueno mejor vivo. Álzalo, venga, muévete. Estos son los puntos esos. Ah, bueno, qué bueno que no hayas decidido. Que aquí todos son unos malnacidos que vuelan, no sé, o sea, primero que le cae mal. Mierda. A todos los puntos objetivo prioritario. Espérenme, acaben con él. Gritos de solar. ¿Qué me está pasando? ¿Ese no muero? Por él, por él, corran. Ha sido fácil. No, cargó, ha sido fácil. Cargando bien, veamos cuál es nuestro siguiente objetivo. Ah, se entré en calor para que vean. Bien. Necesito salir de aquí. No puedo seguir así para siempre. Por favor. Muchísimas de las instalaciones de G. No, no camines. Corre. Saltamos la borda. Fuuu. Punto de control. No, no. No, no. Espera. Otro helicóptero. ¿Qué necesidad para un puro helicóptero? ¡Ay! Corre, corre, corre. Segura ese vehículo para acá. Ah, mira. Puedes crear un edificio. Sube, sube, sube. Corre, corre por la pared. No hay gravidad para ti. No existe la gravidad para nosotros. No hay gravidad para nosotros. Chum, 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 chum. Chum, 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 chum. Waaaat? Oye. No tengo tantos poderes como hace rato. Uff. No va a tener que pagar por todos esos desastres. Bien. Sigue corriendo. Corre, 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 corre. sigamos saltando a cada ratito así que otros paracetemos chapulín también por los edificios saltaremos salto ay mira mas edificio mas edificio y se marcó el suelo vale ya estoy llegando al objetivo acá un salto épico bueno ya no fue tan épico oh me encanta esa destrucción pues a veces se mató en cualquier tecla de movimiento ya lo se para splintar corre corre aunque yo había saltado corre aunque yo había saltado mierda vale que me vas a lanzar eh que quieres de mi vale en esa parte me dice como lanzar y agarrar objetos veamos si puedo siguiente ajá ajá si ya me lo se ya me lo se ya me lo se a punto corte lanzale el helicóptero ahi esta el helicóptero lo ha destruido ahi esta el helicóptero lo ha destruido vamos salto al edificio corre lo único que quedamos es que es como que muy semi-automático por lo menos también le da mas acción al video bien ahora me pide subir hasta ese edificio después buscaremos un rascacielos y tendremos que subirlo también salta 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 con una cucaracha bueno las cucarachas no saltan no si saltan a mejor vamos corriendo bien que hago aqui ocúpate de los helicópteros lanza los objetos con tan y así los esconde ok ya te digo tenemos este objeto apunta un helicóptero aunque yo lo lance para aca de alguna manera le di voy todo desvalecido checo que es esto hay otro helicóptero no le di en serio no le di son tres helicópteros ahí esta no espérate que me calle a mi que me calle a mi fantástico que te caes que te caes que te caes que te caes no 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 se lo juego esto me muevo un poco nada su 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 nada ¿Cuál es la situación ahí? Cambio, tango abatido, cambio, se levantó, le rompió el cuello, eso sí debió doler, ahí viene el enemigo, ahora que tendré que matarlos a todos, y puedo cambiar de forma, eso es muy pro, bien bien bien, eso me agrada. Puntos de control alcanzado, consumir cualquiera de los críos para ganar, hacerse los saludos y regresar a tu habitación, agarra un componente de la vida, ajá, averigua quien eres, lo que tengo que hacer aquí, es cuando se acerque, tomarlo por el cuello y comérmelo, es mi sangrín, tomo, go, go, acabo el rato, Dificultad, cabrones de mierda, risa, jaja, le das visitas a tu mamá, comes a boca, por el micrófono, reciben dos maldades que me dijeron de partida de 15, este no me dedicaña, tenéis un punto de, mueveos, Cosas de que no dije nada, concreto, pero bueno. ¿Qué me está pasando? Dios, Dios, ¿quién está ahí? Mi hermana. Él sabía dónde está. Yo sé dónde está. Necesito dar con ella. De Ana. De Ina, mejor dicho. Ah, esa crisis mexicana acá, todas bien Spanglish, ¿verdad? Pero bueno. Averigua quién eres, punto de control alcanzado. Mira, espérate, hay un arma aquí. No, el apartamento de Ana. Hay oficiales aquí. Ah, se ve bien, pero bueno, eso. Quítate, señora. Saltaré hacia acá, mientras disparo para atrás. Ah, se ve bien, pero bueno, vamos. Vamos, vamos. Genial, tengo superpoderes y sigo utilizando un arma. Y en serio, sigo pareciendo a Chapulín. Vamos, nos atravesamos por los edificios, es más rápido. Salto épico. ¿Puedo saltar el arma? Ah, sí, mira, salté el arma. Unidas de central, he perdido del sospechoso, lo he perdido. Si saben quién soy, probablemente saben quién es ella. Necesito una zona desde la que observar la zona. Espera, dice una zona? ¿Desde dónde observar la zona? Valga la redundancia de las redundancias. ¿En serio? Pero bueno. Eh, mira, yo aquí tranquilamente, caminando por todo, sin que... ¿Qué pasa si hago esto? No, 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 no. Tras al ancho del minimo para estar el icono de disfraz. Ah, me tengo que disfrazar a cada acción que realice. No sé cuánto tiempo tengo, ya me vieron. Ajá, según eso ya me vieron. Ahí no me están viendo. Perfecto, ¿con cuál me disfrazo? Con dos, perfecto. Sube, 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 sube. Ay, esa bala se dolió. Vamos al punto de control. Bueno, parece que ya no hay ese punto de control. Realmente se sigue acá. No, tengo que salir de su vista. Corre, 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 corre. Ah, rayos, eso se dolió. Solta, 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 solta. Ah, demonios. Ese me sí es todo bueno. Corre de lado, corre de lado, corre de lado. Wow. Ah. Aguantame, aquí no hay que volver a. Venga, venga, aquí me volverá. Uy, si me siguen viendo. A ver, avancemos tranquilamente. A ver, igual, ¿quién eres? Wow, salto épico. Bien, ya no sospechan de mí. Entremos aquí. Nadie me ve, nadie me ve. Uy, a ver, entramos. Abranme. Más historia. Aporta. Dona. Uy, le atraviesa el corazón. Notar que se ve sangre, pero no se ve el corazón. Ni el hoyo. Bien, como que unos pequeños fallos, ¿no? Pero bueno, la verdad a mí me está agradando bastante el juego. No sé cómo hacerlo más ameno o más divertido. Madre mía, sabía que estabas pasando algo mucho en Gettys. ¿Se puede saber qué te pasó, Alex? Ni yo lo sé. Llevo semanas investigando esa organización. He estado indignada por ahí para conseguir información. ¿No te acuerdas de quién descubrió que estaba perdón en las altas esferas de Gettys? Cualquier cosa cerca del líder que no sé quién. ¿Estás bien? ¿Sabes lo que ha pasado? Ni siquiera te he visto en cinco años hasta que llamaste a mi puerta el mes pasado. Demonios. ¿Hay alguien? ¿Sí, está aquí cercano? Sí, conozco uno. Algo así dijo, es que de repente, como que lo pasa muy rápido y no lo alcanza a leer. Soy de lectura lenta. No, no, no aprendizaje lento. Lectura lenta. Entonces, venga. ¿Eh? En la casa de unos amigos. Yo hago un año afuera. En la Patagonia, creo. ¿Alguna idea de qué significa todo esto? No, pero lo voy a averiguar. Digo que es la historia del siglo. Así que si alguien esperase, era yo. Bueno, me estaba esperando en casa, así que... Lo más probable es que estén en la tuya. ¿Dónde vivo? Ahí. ¿Sigiré aquí cuando vuelvas? En modo que te quedes aquí, probablemente estén empinando la ciudad para encontrarnos. Sí, aquí estaré. ¡Shen-Shen! Bien, veamos qué más hay que hacer. Caminata épica por los techos de los suburbios. Posición de combate. Y dice... Misión cumplida. Bien, terminó la primera misión. 5.000 puntos de experiencia. 80.51 millones de gastos. 23 bajas. Un civil. Fue el civil que corté la mitad, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. He quedado clasificado. Y bueno, creo que lo dejaré por aquí. No sé si fue un gameplay largo, algo corto. Estuve intentando hablar lo más posible, pero... Creo que la mayoría fueron puras estupideces. Bueno, si te gustó, mandita arriba, comenta, suscríbete. Dime si quieres seguir viendo. ¿Qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué quieres que agregue? O que ya no comente. Que deje las historias o no. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Bye.